A 12 kilómetros al sur de la capital del reino, a 665 metros por encima del nivel del mar, entre tres parques naturales y siete polígonos industriales, se alza, serena y majestuosa, la villa de Leganés. Casi mil años de historia, cerca de 200.000 habitantes y un clima mediterráneo seco tirando a su ave. Algunos dicen que es una ciudad de dormitorio, y debe ser verdad, porque en el dormitorio se hacen las mejores cosas de la vida. En Leganés hay de todo. 20 metros cuadrados de zona verde por cabeza, una virgen autóctona, un retablo de churriguera, 18 líneas de autobús, 7532,5 parados, un antiguo manicomio, una plaza de toros con techo y un trozo de universidad. Y además, algo que nos hace únicos en todo el mundo. Una calle entera dedicada a los más grandes genios creadores de la historia de la humanidad. Los ACDC. El mejor grupo de rock and roll que ha habido, hay y habrá. Y que como todo el mundo sabe, pues en inglés se pronuncia Easy Dizzy. Nosotros nos llamamos así por ellos. Yo soy Easy. Esa es mi colega, Dizzy. Easy, que vienen los guindillas. Esto no sale, troco. Creo que es ella. Recibid a ese plan. ¡Esto no sale! ¡Eh, coño! ¡Para, para, para, troco! ¡Hostia! ¿Te la has cargó? ¡Pero si se me ha echado encima! ¿Estás bien calcetín? ¡Pero si se me ha echado encima! ¡Pero si se me ha echado encima de todos! ¡Esto si me ha echado encima de todos! No otro lado Welt. Tú tienes un увидетьé, mijotá. G ThomasOT importante a experimente en cada uno. Todas mayas leo me leftovers. ¡Vale! 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 ¿Por ahí? ¡Eh! ¡Me tengo de las vacas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aaahoooh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya problems! ¡Ven, ven! ¿Qué me hacéis? ¡Garde el medio de una puta bella! ¡Se quiere sois, eh! ¡Ven, ven! ¡A ver, a pronto! ¿Otra placa? ¡Déjala! ¡Eh, je, je! ¡Ven, ven! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pila las botas! Bienvenidos a la campana del infierno, el auténtico templo del metal de la ciudad aleganés. Rockeros de distintas generaciones vienen aquí desde cualquier rincón del planeta. Yo vengo aquí porque me pillan frente de casa. Este es Chichón, no muy rockero, pero ya estaba aquí cuando nos traspasaron el local. O antes. A veces nos visitan estrellas internacionales del mundo de la música. Y del fútbol, el tronco. Bueno, también. ¿Qué quieres tomar, mono? Los berberechos, por favor. La especialidad de la casa son los berberechos. Al vapor, en lata, frito, rebozado, vuelta y vuelta, asados. Eso sí, siempre con nuestra salsa patentada. Salsa es Eugenio, al más puro estilo aleganés. Berdo de lecho. ¡Venga, que se nos acaban, chicos! ¡Otra marchando! Como se puede comprobar, el ambiente aquí es acojonante. Porque a veces se huele a algún despistado. Ahí anda, por fin, pídeme una canción de Sabina. Perdona. ¡Quita! ¿Tienes algo de Sabina? ¿De quién dicen? ¿De una canción de Sabina? ¡Toma, Sabina! ¡Oh, con mi vida! ¡Os he dicho mil veces que no quiero peleas en mi bar! Este es Eugenio, el dueño del local y de la salsa. Pero si es que ha sido él, me ha pedido a Sabina. Si es que ha sido él, me caen los muertos de Sabina. Suele decir que el cliente siempre tiene la razón cuando la tiene. Es buen tío. Lo que pasa es que a veces es un poquillo para esas. ¿Tú qué? ¿No ves cómo está esto? Pues, papá, ¿cabes libros? Hoy libros, siempre libras, joder. Pero estos mamones, no. Anda, vete dentro a hacer beber hecho. La vida es así de heavy. Incluso en un paraíso como este tenemos que dar el caño. Yo hubiese preferido ser estrella del rock and roll, o narcotraficante, o mejor aún, puto de lujo. Pero qué coño, le gané en mola. Aquí no lo montamos de cojones. Aprovechamos los recursos naturales. Sacamos partido al ecosistema sin destruirlo. Esta es la buena y no la mierda que venden por ahí. Natural, ¿cómo lo he hecho en casa? Rico, rico, oiga. Embellecemos el entorno urbano. ¡Puta madre, tron! Esto, vamos, me pica a su tronco. Y siempre que podemos, practicamos deporte, que es muy bueno para la artrosis. Nos gusta divertirnos y molestar a nadie. Pero lo que más nos gusta es asistir a juntas de vecinos. Donde solemos hacer amistades muy profundas. En definitiva, una vida bastante heavy, pero decente. Vengo mucho a este garito porque me pilla cerca de casa. Mi viejo rinde culto a Bonnest. El primer cantante que tuvieron los ACDC. Yo, sin embargo, prefiero a Brian Johnson. Da igual. Dos personas distintas, un solo dios. Los ACDC. Esta es mi madre. Potente, ¿verdad? Ahora está un poco más gorda, pero sigue igual de nórdica. Fue portada de la revista Supertetas en marzo del 80. Todo natural, ¿eh? Desde que se largó con la batería de Víctor Manuel, mi viejo se centró en los berberechos. Y de eso me ha vivido hasta ahora. Ese es mi chabulo. La hostia, ¿eh? Lo he decorado yo solito. Aquí no veréis ni un puto mueble de IKEA. Por lo visto, este sitio lo utilizaban en los tiempos de la guerra para esconder a los locos. Nosotros hemos seguido la tradición. Tronco, los ensayos son sagrados. Si tú quieres dejar el grupo, lo dejas. Nos buscamos otro cantante y a tomar por culo. Pota, el costo es relajante. Fuma, coño, fuma. Llevamos diez años ensayando. No todos los días, ni todos los meses, pero con dignidad, con mucha dignidad. Y el día que debutemos, se va a cagar la perra. ¡Rata muerta! ¡Oh, tía! Pa ver, no he matado, vaya. Universidad Carlos III, un templo del saber en Leganés. Todos los jueves nos compran verberechos. Pues no veáis si son frikis aquí, ¿qué no, tronco? Son de ciencias. Eso tienen esos caretos y llevan gafas. Pero vamos, listos no de multiplicar. Te hablo de un nivel de quebrados mixtos, logaritmos... Sí, sí, aquí hay muchos listos, pero hay una pava, tronco. ¡Voy! We'll be together every day. Now I need you all the time. Baby, you're all the time. ¡Easy! 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 ¡Easy, joder! ¡Espera, ¡Easy! Falta el sello y el sobre. Tiene, perdona, ¿esto es teleco? Sí, métete, métete. ¿Rongo, estás colgado? No. ¡Naciona, coño! Me he enamorado. No te jodéis yo. Venga, vámonos, anda. Siguiente. La mía, ve. Tronco, déjalo, ¿no ves que esa piba pasa de ti? Una polla va a pasar. Es la mujer de mi vida. Oye, tío, ¿qué haces? ¿Qué te has colado? ¡Qué meto! Dile algo cachondo, tronco. Agarra el boso. Tú ni mires agarra el boso. ¿Qué onda? Que... Que... Que si... ¿Tienes hora? A tú mismo. Yo paso, me abro. A ver, hijos de puta. Cuando habláis de cola, ¿qué cola os referís? A esta... ¡Eh! ¡No creéis cola, sofrígui! El cielo de Leganés es algo muy especial. Sobre todo a esta hora. Si estás enamorado, vas. Si no tuviera este vértigo, me pasaría volando sobre Leganés todo el día. El pota trabaja aquí. Yo vengo... cuando estoy deprimido. Oye, pota, si le quito esta pieza a este cacharro, ¿le pasa algo? Ya, eso. Y sí, cronco, que no pasa nada, que la piba está buena, pero tampoco es para chinarse. O sea, encima es una niña pija. Y rollo de universidad y toda la pesca, va, ropa, me duda, movie... Pero bueno, qué más da el don de Olcomo. Lo importante es que la he encontrado. ¿Tú es que no te has enterado que cada uno de nosotros tiene en algún lugar del mundo su igual? Bueno, tú no, pero en general. En algún sitio todos tenemos nuestra mitad perfecta, nuestra pareja ideal, nuestra media naranja. Y yo la he encontrado con ella. Tronco, ¿tú cuánto llevas sin meter? Que no es eso, hostias. Que no es solo un rollo sexual, que es otra cosa. Toma, tronco y fuma. Tante droga tengo ya con esta tía. Va un desgraciado, tronco. Un quesito, pata. Venga. Una perula. Vale, tronco. El amor es un poco... ¿Cómo diría? Una puta ruina. Acabo de conocer a esta tía. No sé ni cómo se llama y es que no puedo quitarme de la cabeza. ¿Qué onda? Es que no puedo dejar de pensar en ella ni un segundo. Buah. Esto es terrible. Tengo que pasar de ella como sea. 43 kilos de berberechos dan mucho tiempo para pensar. Y yo lo tengo claro. Fue un espejismo, un calentón. Ya no me acuerdo ni de sujeta. Además, hay fuera de papas pa' aburrir. Y yo soy un partido. ¿Qué coño? Hijo, ¿estás drogado? Vamos, estás drogado. Más drogado que siempre. Estás como lerdo. Llevas tres días sin salir. No, papas, ¿qué pasaba? Porque no sé, que estaba un poquito una mona. Una mona, que ya está todo enregla. Y si, tronco. Y si, tronco. Mira quién lo venía a verte. ¿Tienes un calimocho? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Muy bien. Me he equivocado. Sigue ahí. Tengo que ir a por ella. Es la mujer de mi vida y tiene que ser mía. Pero dice que te lo vas a dar. ¡Sí! Voy a ir a por ella con Dios, cobrito. Ay, hijo, a saber Dios qué estaréis tomando. Eh, no, lo de siempre, pues, lo que nos ha dado caramelo. Resulta que yo soy el decano de esta facultad. O sea, que si alguien tiene alguna queja sobre mí, puede presentármela también a mí. ¿Ustedes? ¿Ustedes son alumnos? Pues claro, tronco, ¿y tú? ¿Me permiten el carné de la facultad? Nos está usted discriminando. Igual es usted de esos que le parece mal que el hijo del obrero asista a la universidad. Ese no será usted de esos. Ocupen sus asientos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Y usted? ¿Y usted? Aquí está prohibido fumar. Sí, no está. Va, cómete. Puerta. Puerta, puerta. La asignatura de cálculo consta de tres modos. Es la que yo llamo aproximación progresiva al mundo del cálculo. La segunda, la entrada tangencial al mundo del... ¿Qué hacen ustedes? Pero, ¡bájen de ahí! Nombres. Quiero sus nombres. ¡Sus nombres! Ya están aquí pegaditos. Sí, con esta gentusa es mejor no hacer ni caso. Por cierto, soy Manu. Hola, soy Vani. ¿Pero ha visto? ¿Se la quiere flotar? No, tú que estás ceroso. Pero pásale, que ya me ocupo yo, tronco. Chorri, Gumbi. Gumbi. Chorri. Oye, ¿tu viejo sigue vendiendo droga? Por cierto, con los quesitos. ¿Qué dices? No te pongas así, tronco, si esto iba de buen rollo. ¿Qué rollo, tío? ¿Qué te metes ahí en mi sitio? Bájate, te iba a ofrecer un quesito. Está de mierda, es con los quesitos, tío. ¿Qué tal? Respecto, me he metido yo contigo. Sí, claro, tío, te metes ahí. Nada, que... que me he pensado que tú y yo... Que yo... Que yo... Que eres la tía más buena que he visto en mi puta vida. Esos dos, expúlsenlos inmediatamente. Echanguete, que ha llamado a los monos. Buah. Cago en su puta vida. No nos compliquemos la vida, no merece la pena. Me habéis roto los quesitos. Padrones. Como aquí no te comes un pico. Tienes que pillar en otro sitio. Aquí no hay nada más que frikis, hijos de puta. Espero a que salga la entro. Si está hecho, te has visto como me ha mirado. Me has visto como se ha reído. Si es que... conmigo se divierte. Eso es fijo. ¿Tú crees? Ya te digo. Si había química, nos atraemos como dos putos polos. Mira, en cuanto salga la entro y me caso con ella. Y tengo tres hijos. No, siete. Siete heavy enanos. ¿Y sabes por qué siete? Porque esa piba es mi Blancanieves y yo soy su príncipe azul. Brutal. Es que no hay seguridad. Ahora cualquiera se puede meter en clase. Ahí está, tronco. Venga, es tu oportunidad de leer algo. Venga, vamos, que se piren. Brutal. Tiene lo del príncipe azul, que es su achana a un mazo. Y si, tronco, llevamos media hora andando y me pesan los huevos. Te juro que antes de llegar a la esquina, la entro. No me mires para atrás, que vienen esos colgados. No me mires. Ay, no creo que sean tan peligrosos. Yo no estoy pensando lo que les tengo que decir, no quiero cagarlas. Tienes un nabo enorme, que eso les pone un mogollón. ¿Y si paramos y les preguntamos qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Violarnos en cuanto lleguemos a ese descampo, eso es lo que quieren. Vamos a ver, tronco. Si no quieres colaborar, bueno, este es un momento crucial de mi vida. Eh, llamo Isi, soy compañero de vuestro de la universidad. ¿Dónde oye? Eh, parad. Pero es que nos quieren violar. ¡Para el momento, hostia! ¡Que nos quieren violar! ¡Que no, que no se ha hecho joder! ¡Para, para! Se dio el coche. ¿Qué pasa con vosotros, eh? ¿Queréis la removina? Odio los quesitos, gordo. Bueno, ¿tío, escucha algo que me ha dicho gordo? ¿Qué será, cabrón? Encima no me gustan los quesitos. ¡Pero tío, ¿qué hacéis? ¿Qué pasa, Henry? Vamos a ver, jefe, somos de la policía secreta, necesitamos su vehículo para una misión especial. Pero, ¿me enseñaron la placa o algo, o no? ¿Qué manía tienen con la placa los carnes y la folla? ¡Me meto! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡El coche no! ¡Uy, oye! ¡No os llevéis al coche, oye! Cabrón, lo está intentando tocar el muslo. Eso sí no se lo ha metido ya, tronco, que los pijos son muy hábiles. Fijo que el muy cerdo se quiere hacer con ellas un venas astral. ¿Eso qué, de fumar? No, de meter, con dos pibas a la vez. Uy, estás celoso, ¿eh, tronco? ¿Celoso yo? Pues sí, estoy celoso, ¿qué pasa? ¿No puedo estar celoso? Es mi mujer, la madre de mis hijos. ¡Mira, ahí están! ¡Vámonos por ellas, tronco! ¡Me voy a cargar como una puta liendre! ¡Sos puta madre, como una puta liendre, tronco por él! ¿Cuántas multas le hemos puesto hasta allá? Se pondrán las que hagan falta. ¡A por ellas, tronco! Los brazos en alto. ¡Qué guapa está, cariño! ¡Contra el coche! Sánchez, por favor, baja el arma. Y vosotros, sacad los papeles del coche, que vaya hostia que os habéis metido. ¿Este coche es vuestro? Sí, es mío, ¿quieres que vayamos al cine? ¡Déjate de gilipollecer los papeles! Desde luego, a ver cuando crecéis un poquito y dejéis de meteros en líos. Por cierto, ¿cómo está tu viejo? Papeles no tengo, pero si tienes una china, armamos la fiesta, guapo. Bien, bien, está ahí tirando con los berberechos. Joder, las juergas que nos habremos con y los niños juntos. Sí. ¿Y ese niño? Ah, mi sobrino. ¿Un sobrino? Pero si tú no tienes hermanos. Sí, por parte de madre, saluda a tus amigos, los guendillas. ¡Socorro! 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 ¡Policía, que tengan algo! ¡Mi coche! ¡Mi niño! Brutal, tronco. ¿Qué pasa, Carabelo? ¿Qué tiene por ahí? Lo de siempre, tronco, no lo del, gelocatil, no lo del, no esperará, no lo del, venga, toma. Vamos a ver. Si veo una estolla fugaz, mi piba será mi piba. ¿Qué pasa? Venga, tío, si no ha pasado nada. Un par de juicios, una multa. Igual el tío se enrolla y no es denuncia del todo. Joder, y sí, que el juez lo entenderá. No, si a mí me juega la pela. ¿Por qué no me cuentas algo de ella? A ver, ¿cómo se llama? Se llama mi puta idea, pero tengo su bolígrafo, mira. Muy bien, ya veo que controlas la situación. Si te cuento una cosa, Kuki, no se lo dices a nadie. Desde que conozco a esta tía, no... no hay aculo. ¿Qué me dices? Me la casco pensando en otras pavas y nada. Y si, cáscatela pensando en ella. Eso, eso me da palo. Joder, no, no tenemos confianza. Sí, sí, me estás pillado. Tío, cómo me alegro, ya era hora. Sí, que me ha robado el corazón. Que me dio pie con bola. Me he convertido en un tío ceroso. Me he hecho delincuente. Sí, nunca había estado así. Ay, pobre. O sea, tú te tienes que ligar a esa chica como sea. Mira, lo primero es conocer el terreno. Si tú quisieses pillar cacho conmigo, pues tendrías que saber cositas como que mi papel favorito son los callos, mi bebida el carimocho y mi ídolo, Monoburgos. La Kuki tiene razón, tronco. Tú lo que necesitas es información. Y un cincho. Además, fíjate lo que te voy a decir, mira. Frente al amor, cincho. Frente a la mujer, cincho. Frente a la pareja, fíjate lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. O sea, que el chinchón es como el tres en uno, vamos. Qué bueno, ropañito. Es un gran ropañito. Rápido. A ver qué trepar. A mí entra en un sitio de estos troncos me pone burro, pero burro que te cagas. Sería capaz de subir haciendo palangas, pues es que estoy trempado, pero... Muy bien, me parece de puta madre, pero te podría estar quietecito y no joderla. Entramos, pillamos la información que necesito y puerta, ¿entendido? Y puerta. No veas qué miedo de tiba, colega, o sea, de la puerta, ¿qué no? Es una residencia de tías, es como una ley, ¿entiendes? La puerta, como si fuese un cancerbero, os pone una tía monstruosa o un onoco. ¿Y qué es un cárcel? ¿Qué es un cárcel? ¿Un onoco? Es un roco, un cempolla. ¿Entramos o qué? Shh, no hay ruido. ¡Qué piste hay aquí, ¿no? ¡Joder, es un tigre! ¿Tú quedas de gracia, no cagan? Sí, y vean también como yo. ¿Pero te apagas de tigres? No, pero a ver, ya que estamos, ¿qué voy a hacer? Tronco, ¿se está disfrutando la cosa? Brutal. Dale. ¡Un brazo que no suene! Vaya opción, una calza. Hay que aprovechar que se ha quedado enganchado. ¡Apresión! ¡Apresión! ¡Ay, los chicos! Muy peligrosos en la residencia, repito, dos tipos muy peligrosos o al menos viciosos. ¿Somos nosotros? Otra vez los violadores, colega. ¿Qué te ha mostrado? ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Ahora sí que la hemos jodido. Los tronco, los matriz saltan de un lado a otro sin ningún problema. Ya, pero es que esto no es matriz, tronco. Esto es Leganés. Y yo tengo un vértigo que me cago. Tronco, o nos tiramos o esta fiba nos deja los nudos. Tirarnos, no. Lo que sea menos tirarnos. Tronco, si esto está tirado. Nos apoyamos las cuerdas y nos vamos para otro lado. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, no, no, no! Vale. Tú primero. Yo te cubro. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, tronco! ¡Hay una altura para cagar, este tío! ¡Es que se han tirado! Antiguamente. Lo mejor es que te has cagado. ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a cagar? ¡Gilipollas! ¿No es que no? ¡No estás loco! ¿Pero qué has hecho? ¡No! ¡No puedo más! ¡Pesa mucho! ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta por tu padre! ¡Gilipollas! 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 ¡No te vas por culo! ¡No te vas por culo! ¡Hostia, se han matado! ¿Qué se han matado? ¡Brutal! ¡Ahí va! El colega este me persigue por todos lados. ¿Cómo se llama el pecho? Este es Juan Luis Sabina, ¡Esa que canta! ¡Ah, pues moláste chozo, trongo! ¡Para que sea un poco gilipollas para empapelar la pared con fotos de enmendar este, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Esta no es tu piba! ¡Ah! El destino nos empuja para que estemos juntos. Tenía que haberme dado cuenta que esta era su habitación por este olor especial. Hay un olor como a dulce, un olor como a... A chochito. Desde que me hicieron las chiches, todos los chavos que conozco excluyendo a mi padre, quieren acostarse conmigo. Será cerdo, a mujer virginal, a princesa, a Blancanieves, madre de mis siete jevis enanos. ¡Ah, no es la que aquí la tengo! ¿Qué, de verdad? Parece que no sirve de nada que hable cuatro idiomas, que tenga una nota media 9,2 de la prepa y que me esfuerce tanto en la universidad que la gente solo ve en mí un físico. Que una mujer... Yo creo que estás haciendo una valoración muy subjetiva. De subjetiva nada, mi chava, pero es la buena experiencia. Es una que me dice que no vuelvo con el paso. a ver nunca más. Eso va a ser todo de servicio. Joder, espectacular. A ver, ¿quieres que te dé un masajito? Bueno. A ver, tú relájate. Yo creo que en una mujer lo importante es todo. Lo que se ve, lo que no se ve, lo que se adivina, lo que se siente. Es preciosa. Lo que se lleva el alma, lo que se halla en el cuerpo. Y Vanessa, estás muy tensa. ¿Y sabes qué? En mi tierra se nos suena cervicales, ¿eh? Vanessa. ¿Qué nombre más acojonante? ¿Pero tú estás darao? ¿Te estás haciendo una paja? No, los cojones. Pues claro que me estoy haciendo otro. Primero habrá que relajarlo todo un poco. No, pero si se me quita con un baño caliente y ya está. Ya. Y a mí con uno frío. ¡Eso, mananata! Se te ocurre menos con mi beba, ¿no ves que te va a ir? No, bueno. ¿Qué onda? ¡Hay alguien! Guarroyo, ¿y tú qué te has cagado? ¿Antes qué? ¿Qué no me he cagado, chaval? ¿Qué no me he cagado con materia? ¿Está quieto? ¿Está quieto? Guárdate. Guárdate. Guárdate, saca de la vida. Vale, truco, déjame terminar. Guárdate, guárdate. Guárdate. Se acabó, aguanta. Sigue. Te quiero. Te voy a golpear más fuerte. Te voy a golpear más fuerte. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Os la voy a cortar a trocitos. ¡Venga! ¡Tira! ¡Caño, chaval! ¡Vamos! Gracias por tu ayuda, tronco. Creo que después de esto, Vanessa está en el bote. ¿Qué, Vanessa? Ah, sí, perdón. Sí, ya. Mira, no eyacular es malo. Pero creo que eyacular de esa manera es peor. Para mí que expulsas trozos de cerebro y todo. ¡Silencio, coño! Que estáis detenidos. ¡Rexo! ¿No me sois la compañera, coño? ¿Qué voz más bonita tiene, reina? ¿Lo ha ingerido por la boca? No. Bueno, lo importante es que no se ha dañado el esofago. Si pierde visión total o parcial, no duden en acudir a su médico. Yo le voy a recetar un colirio, ¿de acuerdo? Híjole, no sabía que podía ser tan corrosivo. No todos toleramos el semen de la misma manera, señorita. Tengo una muestra para su análisis. Pero a simple vista podemos apreciar su alta densidad. Es como yogur, ¿verdad? Casi cuajada. Impresionante. ¿Qué os has dicho a esos dos que pongan la denuncia? ¡Jale, Sánchez! Es un juego de niños, una televisión. Un juego de niños. Un juego de niños, allanamiento, violación. Y lo de ayer, ¿qué? Robo, secuestro y vanderismo. Vamos, dentro. Venga. Disculpe, joven. Por curiosidad científica, ¿podría decirme en qué basa su alimentación? Eh, quesitos. ¿Solo quesitos? Ah, eh, y porros. Canarias. Vane no puso la denuncia. Su amiga sí. Y la residencia. Y la universidad. Y el aconseje monstruosa esa, pero... Pero Vane no. Y para mí que eso significa algo. ¡Mira, mira, pero echó el Puga! ¡Puga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está nosotros aquí? Así que, no todo está perdido. Se han cometido algunos errores. Pero lo importante es que yo creo que le gustó. Ahora tengo que estar con mucho cuidado. No sea que algún indeseable intente pisarme en él. Es guapo, ¿eh? ¡Echase, hijo de puta! ¿Eso es que me ha ido a la copeta de mi viejo? Ya la tomo por culo. Oye, trombo, esto no es fútbol, ¿no? Esto es una puta mierda. Esto es un deporte de mierda. Para yanquilao, pa' mariconas, pa' gente chunga. Para la gente que sabe apreciar otros deportes. Oye, ¿y quién va ganando? Pues ese, el deforme, el cacha, el gilipollas ese. Es que ya le da pie, es que ya le da pie. Lo mato, lo mato. Relájate, que pesa te pones con los deloceros, relájate un poquito, relájate. No te preocupes, que esto me ocupe yo, anda, bebe. Tiempo, tiempo. Ahora es cuando todos debemos de estar finos. Finos con los rebotes, finos con las asistencias. Todos los balones al jugón, a mano. Y una de tres, ratatatatatata. Es mal que lo dices. Estas todos cojones de que es inútil, no pasa siempre tarde. Ya lo sabes, no vuelves a salir. Cuidado, chicos, cuidado. Tengo un refresquito, pero estáis haciendo de puta madre, eh. Venga, pilla. Pilla, pilla por aquí, venga. Un refresquito, por ahí, venga. Vamos, fiesta. Espera, tú eres más largo, tú dos. Se la voy a... Frito variado, alucinante, euforizante. Este producto no es un medicamento, consulte a tu camello. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No, tronco, pues ya está! ¿Qué has hecho? Se ha rellenado esto, tronco con lo que va a pasar con caramelos. Dos asitas, tres chenanos, un café, unos tripiviejos, unas centras, un fin, un frito variador. ¡No, tronco, que acabo! ¡No! 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 ¡No, tronco! ¡No, tronco! ¡No, tronco! ¿Qué? Venga, vámonos. ¿Quieres que nos vayamos? No, tronco. ¡Mira, vale, qué pedazo de salchicha! ¡Vale! ¡Van! ¿Qué te pasa, chingado? Toma, esto es la tuya. ¡Vámonos! ¡Viva! 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 Las tienen chelepote, Ishi. Bueno, me duele haberlo hundido a la carrera, pero había sido así de heavy. No quería el cachas quitarme a mi chica, porque se joda. En fin, llegó el momento. Buenas, hola, perdona. Yo venía realmente a... que quería darte las gracias por no poner la denuncia. Y a ti pedirte perdón de parte de mi amigo. Vete a la mierda, ¿vale? De verdad, tía, que él no quería corres en tu cara. O sea, que no lo hizo aposta. Hijo, le puse ayer a hacerlo. Pues aprovechando, yo quería darte las gracias porque... porque el otro día te portes como un caballero en la cancha. Te he traído una cosilla. Esto se te cayó el otro día, cuando ibas corriendo. Ah, mi boli. Lo siento, Vane, pero no puedo esperar ni un minuto más. ¿Te apunto al grupo de teatro, sí o no? Ah, pues ya te he dicho que yo no valgo para actuar. Pero si tienes un talento inmenso. Ah, sí, ¿tú cómo lo sabes? Sé muchas cosas de vos, linda dama. Sé que eres descendiente de una princesa azteca y de un hidalgo castellano. Que por tus venas corre la sangre de quechacual. También sé que eres de nieve, oro y fuego. Y te has cruzado cuatro océanos para reunirte conmigo. ¡Vale! ¡Vale! Te has cruzado cuatro mares para reunirte conmigo. El viernes representamos la vida y el sueño en el salón de actos. Si no vas a venir, dímelo ahora y me quitaré la vida al instante. Ay, pues ahora, si te vas a poner así, sí voy. Pero el pibe es majo. ¿Majo? ¿Pero qué coño? Si es un guayna, eh. Un pechifla, cabecón, un puto despojo. Un tonto lava. Bueno, ¿todavía está pota? Sí. Pues peor. Oye, ¿qué vas a hacer, troncón? Pues he pensado que el viernes me presento allí, en el salón de actos, y cuando empiezo la función me estuve al escenario y con un cuchillo de ese de los chinos, ¿qué es? ¡Ah, puto! Me corto la cabeza. A ver, a ver. Mala idea no es. Pero ni tienes katana, ni tienes huevos para eso. Sabrá que ir pensando otra cosa. Pues sí, y ya lo tengo pensado. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevamos ensayando? El chico este que hace chelizmo, Lucas, es un actor formidable. Vale, vale. Leche. Dios. ¿Qué? 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 Lucas, ¿y qué le conoces? Es el de grupo de teatro al que iba a haber entrado. La carne es buena. Es muy buena. ¿Qué? Este buen sitio. Se ve de puta madre. ¿Qué sí que está recopilada? Todo eso. Hasta una birrita. Y es de un tipo que ha dado sepultura. ¿Y por qué mafias son? En el que se quiera yace un hombre de prisiones cargado. Y solo de la luz acompañado. ¿Qué trono? Sí que has tardado, ¿no? Desde aquí sí. Bueno, no se lo vemos, pedo. Pues ya te digo que va, pedo. Pero, pedo, pedo. Aeropagial. Alivio de flatulencia y retención de gases de forma inmediata. Consulte a su farmacéutico. Cepamos lo que dice. ¡Ay, misero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar cielos pretendo. Ya que me tratáis así, ¿qué delitos cometí contra vosotros naciendo? ¿Qué es eso? Aunque sin aquel que entiendo, ¿qué delito he cometido? Bastante causa he tenido vuestra justicia y rigor. ¿Qué delito mayor del hombre? ¿Qué es haber? No se ha ido. ¿Y ahora? Aguanta, tío. Aguanta, tío. Aquí estamos nosotros para arreglarlo con unos minutos musicales. Con todos ustedes, ladies and gentlemen, es... ¡Rata muerta! One, 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 two, three, four. No podemos, no sabemos, no queremos, ¡con formato! No sabemos, que podemos, y queremos, ¡referrarnos! Todo el día, nos controlan, todo el día, nos atañan, con el ritmo. Nos atañan, nos atañan, nos atañan, ¡no podemos, no sabemos, no queremos, ¡con formarnos! Sí sabemos, sí sabemos, y podemos, y queremos, ¡referrarnos! ¡Rata muerta! ¡Rata muerta, gracias! ¿Pero qué haces? ¡Rata! La verdad es que, lo que le hicimos al pedorro ese, me dio un poquillo de pena, pero, ¡que se joda! Pues a mí me parece chistoso. Chistoso, pero si es un monstruo integral. Híjole, de batir todos los chavos, ¿te parecen monstruos? A mí también me molaría que mi piba se fijara en mí. Me tengo que conformar con su puta indiferencia. Fija, todos los que se acercan a ti lo son. Un aleta drogadicto, luego el pedorro ese del actor, y ahora, un macarraje vilando. Toma ya. Pues sí, un día solo, por probar. Pero estoy decidido, esto va a cambiar. Pero sí quiso matarnos. Quiso violarnos, nena, acuérdate, ¿eh? Ay, chale, Debo, no exageres, ¿eh? Aguántame el corte. Aguántame el corte. Joder, ahí viene. Esta es la oportunidad de tu vida, tronco. Si no se pares, que es un pendejo y no te conviene. Bueno, igual va despistada y no me ha visto. Tú no le mires, ¿eh? Que no le mires. Que para eso es el hombre que se arranque a él. Hola, ¿qué tal? ¿Te apetece meter? No, no, este, este apetece salir, sí. Te estoy diciendo a ti. Ahora nunca, muchacho. Ya lo sabes. Anímate. Si se lo veo en los ojos, si lo va a mandar a tomar por culos, lo sé. Gira, gira, gira. Oye, lo que yo es increíble. ¿Me dices a mí? Sí, a ti. Es una pena que empiecen tan pronto los parciales, ¿no crees? Sí, sí, sí. Es una puta mierda. Vamos, yo si fuera por mí los prohibía. Por eso quizá había pensado que, no sé, antes de encerrarnos a estudiar, podríamos olvidar lo que ha pasado y, no sé, conocernos un poquito más. ¿Tú y yo? Bueno, si no quieres. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ven. Si te decides, aquí tienes el teléfono y me llamas. Por cierto, aún no sé cómo te llamas. Sí. Así suena padre. Estoy esperando a mi piba, que ha ido al servicio. Al final, me ha hecho un telefonazo y quizá hoy le puedo echar otra cosa. La he traído aquí porque es como Walt Disney World. ¡Hay de todo! Lo voy a montar en plan señorial. Me voy a tirar el rollo. Me han dejado esta cazadora que es más elegante. Estreno gallumbos y lo más importante. Me da esquinazo a la peña. Me da un poco de pena, pero es que no me puedo arriesgar. ¿Y el bar qué? ¿Funciona solo? Eh, papá. ¿Pero qué haces tú aquí? Es mi noche libre. ¿Qué noche libre? ¿Toda las noches libre? Anda, vete para el bar, que estará lo que me he hecho es aburrir. Tome, buen hombre. Y no se lo gaste usted en vino. Adiós, buena suerte. Eso estuvo muy bien. He visto que era un junkie alcoholizado y me ha dado pena. Eh, ¿qué te aprecias hoy? Eh, ¿vamos al cine? Venga, al cine me encanta. Sí, a mí también. ¿Y si te antoja un V.O.? Bueno, pues también. La verdad es que tiene un poquillo de hambre. ¿Qué sí? ¿A dónde vas? El cine está por allá. ¡Cabón! Una V.O. es una película con letreros debajo. Dos kiliturá, ¿cómo no va bien? A mí. Kuski por dos kiliturá. Kuski por dos kiliturá. A mí no me enrolla demasiado, pero parece que funciona. ¿Te está gustando? Acojonante de la muerte. Pues las comedas también me gustan mucho, pero la onda así tipo McRyan como que no, no me va mucho. ¿Y a ti? ¿Te gusta? ¿Te gusta McRyan? No, para nada. Es un tío asqueroso. Pero si es una chava. No, no. Eso es lo que parece. Pero en realidad es un travelogue que te pasas. Yo lo sé porque hubo mucho por allí. ¿Ah, sí? Yo también voy mucho a los de United States. Incluso mi padre quería que me fuera a estudiar allá, pero... En Harvard, ¿sabes? Y me costó un montón convencerle para que me dejara venir a España. ¡Tronco, Ische! ¡Enhorabuena! El Eugenio nos ha dicho que estabas aquí. Y si el Ische está en el centro comercial... ¡Seguro que ha venido a llorar! ¿Neta? ¡Qué chido! Es súper divertido ir a robar. Yo iba con una amiga a una tienda, nos metíamos en los probadores, nos desnudábamos, nos poníamos 15 brasieres, 10 galzones, salíamos de la silla en chinga y nadie nos decía nada. Aunque bueno, mi especialidad son los cosméticos, ¿eh? Joder. Bueno, venga, vámonos todos al Carrefour. Vamos a ver, chaval. Yo a vosotros no os conozco de casi nada. Nosotros estamos aquí meredando tranquilamente, ¿verdad? Y no vamos a ir a ningún sitio. Así que... puerta, ¿vale? Vámonos, cariño, de esta gente. Bueno, tío, invítate, aunque sea un menú infantil, ¿no? Sí, troco, que regalaron unos muñecos brutales. Bueno, es que es un poco brujo con ellos. Pero es que son gente muy chunga. Bueno, de hecho, monté el grupo para sacarle de la droga y la delincuencia, aunque ya ves que mierda tú así lo hicimos. Pero no digas eso, hombre, se me pareció muy divertido. Fue buenísimo. Oye, yo quiero montar en algo donde los montábamos una vez, ¿no? Eh, montar. Mira, igual en los caballitos. Oye, ¿estos ya les he hecho una operación, mi hijo? ¿Una operación? Bueno, la verdad es que hace mucho que no monté los caballitos. No, 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 mi agodón. ¿Es para mí? Ay, qué lindo, cómo sabías que me gustaban. ¿Ya te lo has comido? Ay. ¿Cómo no queremos estar gordos? Pues a mí quién más me gusta de todos es Joaquín Sabina. Es que me gusta todo, me gustan sus canciones, me gustan sus poemas. Es un tipo muy inteligente y con un sentido de humor maravilloso. Y bueno, y ese rollito mexicano es muy padre, no lo vas a negar, ¿eh? No digas que tú no tienes ningún disco suyo. Eh, sí, claro. Tengo toda la discografía. Hasta los meses inglés. Bueno, el Sabina es súper colega mío, además. No, sí, ande, yo me lo creo. Sí, el Sabina es de lega, ¿eh? De toda la vida. El Joaquín. El Joaquín de lega. La de birra que me habré pimplado yo con él. ¿Qué? ¿Tú te tomas chelas con Joaquín Sabina? Eh, chelas y de todo. Me lo tienes que presentar. Perdona, me lo vas a presentar, ¿verdad? Sí, claro. Sí, salgo de esta. Que sepas que yo por Sabina estoy dispuesta a todo. ¿Estás bien? Eh, sí, sí. Perfectamente. ¡Eh! Híjole, por poco lo olvido. Mañana viene mi padre y su novia de México. Y los tengo que llevar a un sitio a cenar. ¿Tú conoces algún lugar así, un restaurante que sea Nights? Es que mi padre es un poco tiquismiquis para la comida, ¿eh? Sí, mi viejo también. Por eso que siempre tenemos cocineros en casa. Ah, ¿sí? Pues órale, invítanos a cenar. ¿A mi casa? Claro, si tienes un buen chef. No, no, es que en mi casa... Vamos, que en mi casa no... No, en mi casa... Estuvo bien, ¿no? Oye, me tengo que ir, que si no me sacan la residencia. Entonces espero tu llamada, mi nena. Seguro que te va a encantar mi padre y el tuyo también. Muchas gracias. Aquí es. Mola, ¿qué no? No, tía, déjalo, en serio. De verdad, no pasa nada. Te digo que ahí no puede ser, que estamos en obras. O que se ha quemado la casa, o que se ha muerto mi padre, o qué sé yo. No, 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 qué tal, tía. No, tía, no seas trufa. Es una movida súper guapa. Ojalá algún tío montase un numerito así pa' mí. Los dueños se pasan la vida viajando. Yo vengo a limpiar desde hace años y ni los he visto. Son los más ricos de Leganés. Mira, esto es un morillo. Esta es la sauna tirolesa. Esta es la piscina. Aquí estoy los martes y los jueves. Bueno, a veces quito el polvo. Sí, pero no, sí, que esto es una gilipollez. Es una gilipollez y no va a salir bien. Vale, no es tonta, se va a dar cuenta. Voy, le digo la verdad y me la llevo con su viejo a la campana, que seguro que se lo pasan de puta madre. Por muy pijaos que sean, los beberechos están que te cagan, ¿no? Joder, me estáis liando. Me estáis liando, joder. Tú, tranqui, tronco, que hoy triunfas como hilero. A ver, hay que organizarse, pota. Tú te vas al Carrefour y te haces la compra, ¿vale? ¿Y lo que compras, tronco? Yo qué sé, cosas selectas. Cuqui, tú vas a hacer de mayordoma. Y tú, tronco, necesitas un padre. ¿Un padre? Te joder, tú eres un azul. A ver, chicos, ¿conocemos a alguien elegante? Señor, han llegado las visitas. Gracias. Puedes retirarte, Luisi. Hombre, Isi, estás impresionante. Gracias. Oye, te presento a mi padre, él es Emilio. Es un placer. Y su novia. Y si tienes una casa muy linda. Pues sí, la verdad es que la apoya. Así que usted es el famoso, Isi. Isi que viene de... De Isi y de Isidro, que es el santo de la región. Por cierto, ¿han tenido un buen viaje? No, no, mon Dios, ha sido horrible. Ni escala en Miami ni nada. Yo te pude imaginar. Buenas noches. Este es mi padre. Oye, qué novio tan guapa tienes, hijito. Ay, qué cojo, madre mía. Papá. ¿Qué es esta aquí? Estás con cacho. Ay, papá. Sí. Corteta de cerdo. Gusanitos. Ah, tronco, jota. ¿Y esto es comida de celeste, de esa? ¿Pero qué dice, tío? Si tú estás que te cagas, esto es lo que como yo todos los días. No me jodas, tronco, no me jodas. ¿Y ahora qué hacemos? Mira, tronco, lo que me he encontrado. Alimento para perros. Pues si es buena para perros, es buena para humanos, tronco. Gracias, Luisa. ¿Te sirvo, querida? ¿Qué son? Eh, pues... Ah, sí, está bien, gracias. Y es que tiene una pinta buenísima. Son delicias de... de cosas. Don Eugenio, ¿y usted qué se dedica? Es empresario, empresario. Al chinchón, al chinchón. Eso, distribuye anís de chinchón al por mayor. Es una bebida de aquí. Y además, también conoce Sabina, ¿verdad? Sí, la de las tetas. No, no, papá, el Joaquín. Sí, cómo no lo va a conocer. Sí, nos compra siempre directamente a la fábrica desde hace años. Mucho, mucho anís. ¿Verdad, papá? Eva, ¿le gustan los canapés? Están riquísimos. ¿Lo ves, Mosheri? Esto es lo que me has hecho de menos en México. Una cocina con imaginación. Y no con tantas niñerías. Esto huele de puta madre, tío. Ya te digo, Tronco. Los perros sí que saben, colega. Espérate, espérate. Que para relajar un poquito el ambiente, mira. Uy, grande, suelo a mí, ¿no? No, Tronco, está chalado. Esto es para disolverlo. Mira, que lo de suelo, ¿no? Estadín, potenciador de celo para hembras de ganado vacuno. Efecto inmediato. Consulte a su veterinario. Si es bueno para vacas, es bueno para humanos, que no. Koki, ve si vende el segundo. Guapísima. Está bien, la Koki lleva un poco ya. Realmente está buenísimo, ¿eh? Hay que ver qué manu tiene este cocinero. Es una de sus especialidades. Es un guiso... de su país. ¿Y de qué país? Griego. De Grecia, de las ranas. Pues tengo que felicitar a este cocinero. Eh, espere, espere. No se moleste. Le voy a felicitar de su parte yo. Ahora mismo. Monjuri, puévalo. Está buenísimo. No, no. Te va a encantar, mon amor. Oye, ¿qué mierda de guiso habéis hecho? No, no, no. Está ahí, colega, que es bueno. A ver. Doc, chao. Pero cómo sois tan cabrones. Está mi novia. Mi suegro. La novia de mi suegro. Y el chinchón mega galería. Está que era para derreírse. Y así va a poner comida para perro. Es un plato fuerte. Recio. Caliente. Sufocante, diría yo. Don Eugenio, espero que sepa disculparnos. ¿Qué quieres? Deme la vida. Sí. ¿Dónde estás? Y sí. Y sí. Y sí. Y sí, tu papá ha sufrido un desvanecimiento. Eh, ¿qué? No, no, tranquilo. Parece que no es grave. Emilio y la niña están intentando reanimarle. No sé qué pasó. Se quedó así. ¿Dónde está? ¿Eso es té, riego? Ah, claro que no me entiendes. Bueno, creo que sepas que me he besado mucho tu comida. Me ha provocado unas sensaciones. No sé, un calor. Bueno, qué pena que no me entiendas. Porque me gustaría decirte, ririto mío, cómo me encuentro en este momento. Estoy caliente. Es que estoy muy caliente. Caliente. Como una perra. Si cocinas así de bien. No quiero ni pensar. ¿Cómo hagas otras cositas? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Esto no me está pasando! ¡Esto no soy yo! ¡No, no! ¡Quítate! 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 No pasa nada. Lo ocurre muy a menudo. Es el estrés que le tiene encima al pobre hombre. El negocio del chinchón es durísimo. Pero seguro que estará... ¿Bien? Pues qué joder. Sí, seguro, seguro. Lo malo es que mañana, pues a las seis otra vez arriba, hay más movidas, más reuniones. Si es que no es vida. Buenas noches, papa. ¿Qué? ¡Inca! 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 ¡Basta! Estado izquierdo. ¡Manchi! ¡Diego! ¡No, no, Diego! ¡No, por ahí no! ¡No, Diego! ¡No, por ahí no! ¡No, Diego! ¡Puede directos! Los hijos nunca comprenderán los sacrificios que tenemos que hacer los papás por ustedes hasta que ya es demasiado tarde. Diga usted que sí. ¡No, Diego! ¡No, Diego! ¡No! ¡Diego! ¡Diego, hijo! ¡Diego! 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 ¡Es Eva! ¡No puedo sacar el que le has dejado a pillar, cabrón! ¡Tira tú para atrás que yo tiro para adelante! ¡Cuidado! ¡Tira para atrás! ¡Vamos, tronco! ¡Hijo de las chingadas! ¿Pero qué haces? ¡Suelta a mi prometida! ¡Eso intenta, tronco, pero no sale! ¡Es que no sale! ¡Suéltelo ahora mismo, pendejo! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Pero qué haces? ¡Ya! ¡Pero el tío me está pegando, cabrón! Un rollo. Solo eso. Acá hay donde hay. ¡Venga, vamos! ¡Venga, hijo de mí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, no os libráis, os lo juro yo por mis hijos! ¡Tú ven ahí que sujeta a este! ¡Ey! ¡Dátenlo a la poza! ¡Sis, tres, cuatro! Tenemos un problema. Mira, estos dos no caben por la puerta principal. Tienen que salir por la puerta del garaje. Ya te contaré después porque es una movida que lo flipas. Se trata de una contracción general producida por un estado de shock. Lo normal es que el esfinte se relaje, pero a veces sucede justamente lo contrario. En fin, cuando los músculos vuelven a su ser, procederemos a la extracción del pene del individuo en cuestión. Por favor, ¿alguien me la puede sacar de aquí de una puta? ¡Ven! Ya te vas a acabar, te van a estar dos psicópatas. Pero no me mire, no me mire, por favor. ¿Qué pasa? ¿Te va a dar vergüenza ahora o qué? No, que va. Es que te veo en mi empalmo y eso es peor. ¡Ah, che! ¡Alarquina! ¡Alarquate! ¿Qué digo yo? Que ya que estamos aquí, a lo mejor podemos pegarle un manguerazo. Con los perros funcionan. Me dedico yo a apagar fuegos. Calle, hombre, calle. ¿Conoce a alguien a la mujer? Pues sí, es mi prometida. Pues nada, hay que venirse arriba. Médsele una firmita, por favor. ¡J, dejado! ¿Me se ha dejado entrar sin permiso de los niños? Eh, yo, yo, señor agente, esto ha sido un... un accidente. ¿Usted quiere sin contarle el chichurro? Bueno, no lo que niego. Esos cabrones. ¡Vane! ¡Vane! No te atrevas a alarme nunca más. No quiero saber nada más de ti, ¿lo entiendes? Pero... Esos cabrones. ¡Joder! Preso número tres, chichita. ¿Vane? ¿Has venido? Claro que sí. Quiero que me perdones por todo el mal que os he causado a ti, a tu padre y a su prometida. Si no te preocupes, yo sé que no ha sido culpa tuya. Yo tampoco puedo vivir sin ti. Solo que hay algo que no te he dicho. Yo no soy de México. Soy de Murcia. Te quiero. Te quiero follar. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde vas a estar? En casa, mamón. Levanta y espabila, que hay que ir al mercado a por ver derecho. Voy, voy. Voy. Adiós, Jacinto. Los lunes vengo a fichar aquí a la comisaría. Como tengo seis o siete juicios pendientes, pues no se fían. Piensan que me voy a escapar. No te joden. Mi viejo nos pagó la fianza a mí y a este. ¿Y si tronco? ¿Qué? ¿Ya no te adjunta? ¿Ya no te deja ir a robar con él? Me meto. Venga, pa' dentro. Algunas veces, bueno, todos los días, me paso por el campus a ver si hay suerte. A veces espero horas, a veces semanas y a veces la veo. La pobreza ha quedado bastante perjudicada con el disgusto de su viejo. Bueno, vamos, que se ha quedado medio tolado. ¿Qué nos ha costado que se le desentrada? Mira, hoy tú y yo nos vamos a poner guapas. Amigo, ¿es un feliz de fiesta, mamá? ¿Te apetece que te lo regales? No, me engaño. ¿Qué quieres? Ya ha pasado bastante tiempo desde aquella noche fatal, pero nada, que no razonar a la tía. Es que hay que ver los rencoros a aquella hija puta. Amo, que ya llevas el rey. Yo que ya no sé qué hacer. Vale, no puedes seguir así, ¿eh? Tu padre está ya muy recuperado. Mira, seguro que el día menos pensado aparece aquí con otra novia, ya verás. ¿Tú crees? Pues claro. Pero si los hombres no tienen sentimientos, ninguno. Sea padre, abuelo o lo que sea. Si eso ya lo tengo cada vez más claro, pero es que todavía no entiendo cómo pudo hacerme eso. Joder, qué hija puta que soy. Olvídate ya de esa cucaracha, por favor. Mira, lo importante ahora es que no estás tan sola como tú te piensas. Me tienes a mí. No sé cómo puedes aguantarme, ¿eh? Con tontos problemas que te he causado. No digas chorradas. Soy tu mejor amiga. Da un beso. Anda. Buah. No te jodes. Ahora lo entiendo todo. Bueno. ¿Qué? ¿Nos vamos a la peluquería? Que si no, no llegamos al concierto. Cojón. Fin de la historia. Todos los finales tienen que ser felices por huevos. Este por lo menos termina con un beso. Me ha quedado sin pibos. Me ha quedado sin mi colega. En total, si al final acaban en el talego, para alguno de los juicios pendientes, hay una puta mierda de película. Bueno, bueno. Bueno, mal que siempre nos queda la Leganés. ¡Viva! ¡Viva! ¡Chimé! ¡Viva! es eso lo que hemos enseñado a rendirte a renunciar a tus sueños y que más puedo hacer maestro angus busca tu brother y sigue las señales y si es necesario para hasta el otro infierno ella lo merece i no 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 Joder con los quesitos. ¿Qué tal, tronco? Ven a mis pechos, tío. No me toques con esas manos. Y escucha lo que tengo que decirle. Se me han aparecido los sacerdotes. No me jodas. Me jodas. Bueno, eso no ha sido no, pero ha salido en medio del lago. Además, la voz venía del cielo. Y me hablaba en español, como el papa. Brutal, tronco. ¿Y qué señales se la lesa? Oigo, tronco, pero si no es el cantautor ese que le mola a tu piba. Sí, el Sabina está en todas partes. Claro, las señales. El Sabina. Si lo tenemos ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está un perro? Sí. Ah, ¿dónde? En mi cojón, ¿eh? Yo qué sé. Salud. ¿Tú crees que esto va a funcionar? Pues que la existen. Es una por otra parte. ¿En transporte? ¿Tú dónde quieres ir? ¿A Burgos? Pues que la existen. Ahí viene. Joaquín, tronco, me tienes que echar un cable. Me envían los ACDC. ¿Los ACDC? Verás, entre canción y canción le tienes que decir algo a mi pib. Que se ha cabreado muchísimo conmigo. Algo habrás hecho, cabrón. Bueno, la mentí un poco. Y este se tiró a la novia de su vieja. Y me chequeó la polla adentro, tronco. A ver. ¡Joaquín! ¡No olvídate, colega! ¡Que tenemos todos tus listos! ¡Joaquín, cabrón! ¡Joder! 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 Ahora sí que la hemos cagado. ¡Joder! ¡Qué subido operadores! Está claro. Es esto. Lo que me dijeron los ACDC. Vuela hasta el infierno. Y un concierto del Sabina este. Peor que el puto infierno. Ya te vi con... Sí. ¿Y lo de volar? Es una forma de hablar. Sí, bien de eso. No. Ya, cab $ig einen. ¡Chavales! ¡Saltar rápido que luego te dos virtuales! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Cuando más o menos calculé que está a unos 200 metros del suelo, es tira de la anilla y que está... ¡Joder! ¿Pero cómo calculo yo cuando faltan 200 metros para llegar al suelo? Vamos a calcularlo a ojo, tío. Seguro que me da un parálisis. No te preocupes, sigo yo contigo. Oye, y no me jodas, ahí te vuelvas a cagar, ¿eh? ¿Quién se ha cagado, tronco? Oye, Lisi, tú no tienes por qué jugarte Navidad tontamente. No te preocupes, si no tengo la que hacer, tronco. También es verdad. ¿Qué pasa, tronco, pota? ¿Tú no vienes o qué? No, yo lo que voy a hacer es llamar a la Kuki para que se traiga la cámara, que las hostias en la tele las paguen que te caguen. Fotógrafo de Playboy Pero si me la van a vivir Este es todo el asiento ¿En qué no sabes cuando Joaquín canta a mí se va a levantar? Sin problema, algún día yo también seré tu vecina, pequeña. ¡Para de malos! Y cuando terminemos de cruzar el casco humano, yo la de la orden iremos saltando por pareja. Primero Fernando e Iván, que soy los más veteranos. Luego Alfonso y Carlos. ¿Y vosotros quién coño sois? Eh, nada, bueno... No, nada, que nos hemos equivocado. Pensábamos que era... era... que iba hasta la orden. No me veíais colmarinconadas. De aquí me salta todo el mundo, ¿eh? No puedo, no puedo, tonto. No tengo huevos. Me quito esto y me bajo. Pero provoquenlo, provoquenlo, ¿puedes? Tonto, ¿estás rato o no puedo? Vienes así. No necesitas paracaídas. ¡Pero nos encanta que este tío! Los bullpes saben robar. Tranquilo, mano, tranquilo. ¡Kinchi! ¡Pero, Kinchi! Pero tonto, te metes. ¡Issi! ¡Pero qué hacen esos dos locos! ¡Ven para la caída! ¡Esperame! ¡Pero Isi, troco, ¿dónde vas? ¡Calazos! ¡Calazos! ¡Espérame, troco, me voy a partir! ¡Me mato! ¡Que me mato! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Agárrame! ¡Agárrame, tú! ¡Cógeme, tú! ¡Tranquilo, agárrate! ¡Quita los pies de ahí! ¡Va, va, va! ¡Tanquilo! ¡Quita, quita, quita! ¡Dame la cabeza! ¡Dame la cabeza! ¡Date la vuelta! ¡Aaah! ¡La niña! ¡La niña! ¡¿Pero qué? ¡La niña! ¡¿Qué va a ser? ¡Aaah! ¡La ganó más alta! ¡Ya, ya! ¿Y si tronco te has cagado? ¿Pero qué coño voy a cagar? ¡El que se va a cagar es el cantautor ese! ¡Mira, tronco! ¡La campana! ¡Se ve muy chiquitita! ¡Parece una campanilla, ¿que no? ¡La cubierta! ¡Vamos para allá! ¡Para el giro! ¡Derecha! ¡Parece una campanilla! ¡Tiene una foto a puta, feliz! ¡Mira, mira, para allí viene! ¡Ahí está! ¡El Sabina! ¡Ven, está teniendo! ¡Ven, está teniendo! ¿Qué? ¡Parece! ¡Parece! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, se me ha quedado! ¡Puede bonita ese salmón, ese salmón! ¡Hostia! ¡La lona, tronco! Perdona que te molestemos, Joaquín Es por lo de mi piba ¿Le has dicho de algo? No te jodes, va a habernos matado Unos quesitos Tengo una sorpresa Que es que tengo un amiguete Bastante imprescindible Que ha hecho una cantidad de gilipolleces Y su chica lo ha dejado Y él está encoñado Matándose a pajas todo el puto día Pero todo lo ha hecho por amor Palabra de borracho Sí, sí, es a ti, Vanessa ¿Quién está hablando de mí? Mi amiguete y mío Te vamos a cantar una canción La de la cuarta fila Virus de la madrugada Cuento de hadas Grupín en TV La balada despeinada De esta noche te la dejo a ti Sin negar que escribo por encargo Para huerfanitos de calor Que está saliendo bien Brutal La tienes con el chilarrago Tronco así Como yo Rubia de la cuarta fila Crece lo que tengas que crecer Su jodido Con de que la Vida guapa Vida guapa Si hubiesen caído los dos Encima de esa mina Por eso no nos van a dar un céntico No tenéis sensibilidad Mairecitas de naranjo en flor Y pavesas Del rastrojo Del amor Me pidieron que improvise Y en los vices te mande un buen día Los veranos son tan grises Los otoños son los de violín Y que salga el sol por Algeciras Y la media luna por Bandara Y los sueños sean mentiras De verdad Esto ya está un poquito mormo, ¿no, chicos? Rubia de la cuarta fila Y el Sabina este Si es verdad que se quiere tirar el rollo Que se enrolle de verdad Venga, rata muerta Que viva el costo Y el botillo El cari mocho El posto Y el colocón El sexo con O sin condón Y viva su sangre Que nos escomulgó Es que es mi su santo Su santidad En el heren Los llambres bailan el bar Pero el mulaco No se enteró Que en el averno Cojamos rock and roll En el infierno En el infierno estaré Cuento de ser En el infierno estaré Rompiéndome No se enteró Minion En el infierno estaré alan H ¡Ay, ay, ay! Bueno, Vanessa, ahora te refiero, tú. ¿Puedo subir, mamá? ¿Puedo subir? Y todo esto lo has hecho por mí. Jamás te olvidaré. Adiós. Tranquila. Muchísimas gracias. Gracias, tú lo que estabas esperando toda mi vida. Eres la chica de la cuarta fila más guapa que he visto nunca. Ay, gracias. ¿Y si le tomamos una chiquita en el camerino? ¡Con el chiquita! Un besito. A ver, nos ha matado, vaya. ¡Brutal! Como os dije al principio, Leganés es una ciudad dormitoria. Así que solo te quedan dos opciones. Ponerte a sobar o hacer tu sueño realidad. Y mi viejo eligió la segunda opción. Apunta a tal bar de Eugenio que pone los berberechos más heavy de Leganés. Esto hay que celebrarlo. Berberechos para todos, que invita a la casa. ¡Venga! ¿Te has comprado su último disco? Igual te lo dedicas. ¿Te meto? Bueno, estaba pensando que si no necesitaríais una bajista para el grupo. La cookie también hizo su sueño realidad. Es que sí. Su sueño es húmedo como no, Burgos. Y el pota, al ser expulsado de la aviación, se dedicó en pleno a la industria farmacéutica. Regla número uno. No dispensar ningún medicamento sin receta. No dispensar ningún medicamento sin receta. Dizzy continuó siendo un rebelde. Un luchador. Luchando a veces contra la autoridad y a veces contra la globalización. Yo, por mi parte, estaba tan desencantado y deprimido con todas las mujeres que me dediqué a hacer vida ascética como de monje. ¿Vosotros habéis dicho monje? ¿Eh? 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 ¿Quién anda ahí? ¿Eh? Sí. Que sí, Toz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estamos en el cielo. No me jodas, tío. Estamos ilegal, ¿eh? No te preocupes, que enseguida llegamos al hospital. ¡No! ¡Me bañan! ¡Me dio la puerta! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!